Fama Dicen que tengo mala fama Que me enamoro por la noche Y se me pasa la mañana Culpa Lo siento no tengo la culpa Que no me de lo suficiente Yo soy exigente Y los nenes se asustan Lo primero es que seas soltero Con cerebro Sería el dos Que este reno va de tercero Y de paso tenga buen humor Así, si Si lo quiero para mi Mi, cuando me lo encuentre Y yo no, no, no Lo dejo ir de aquí Así, si Si lo quiero para mi Mi, cuando me lo encuentre Y yo, no, no, no Lo dejo Mira que no Yo no lo suelto No Que si me fui con mal humano Dicen que ya traigo una No Yo duermo solo en mi cama Y no me preocupa Mi mala fama Yo hago lo que quiero Si me da la gana No busco un Romeo De fin de semana Que me venda las estrellas Sin haber vencido Las promesas falsas Se las lleva viento Que vuela, que vuela Que se perdió Si hay un culpable Ese no soy yo Si digo que no Es porque no quiero Pero al indicado No le pongo un peo Vuela, que vuela Que se perdió Si hay un culpable Ese no soy yo Si digo que no Es porque no quiero Pero al indicado No le pongo un peo Así Si Si lo quiero para mi Mi Cuando me lo encuentre Y yo No No lo dejo Ir De aquí Así Si Si lo quiero para mi Mi Cuando me lo encuentre Y yo No No lo dejo Mira que no Yo no lo suelto No Que si me fui con Maluma No Dicen que ya traigo una No Yo duermo solo en mi cama Y no me preocupa Mi mala fama Lo primero es que sea soltero Con cerebro Sería el dos Que esté bueno Vale de cero Y de paso tenga buen humor Así Si 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 lo quiero para mi Mi Cuando me lo encuentre Y yo No 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 lo dejo Ir De aquí Así Si 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 lo quiero para mi Mi Cuando me lo encuentre Y yo No No lo dejo Mira que no Yo no lo suelto No